hola amigos soy manuel carmona y esto es mortal kombat móvil vamos a hacer el desafío de este gol o furia tigrar en dificultad antiguo vamos por la pelea número 5 de esta quinta torre y bueno aquí nos dicen que tu equipo está formado por personajes de johnny cage o devora bueno pues yo ya voy al equipo más fuerte que tengo vamos a ir con estos y vamos a empezar contra ese contra nuestro hermano gemelo malvado en esta pelea estamos seguidos es decir que nuestro especial ataque está desactivado normalmente suele ser el 1 y así es bueno hemos desatado a 1 entra goro comando también se va afuera y a este escorpión injusta y después le vamos a hacer el especial ataque 2 y bueno pues ahí ganamos la pelea y cada tres partidas hay que ir recargando y bueno pues vamos a hacer otra pelea más y luego ya recargaremos y vamos igual con juanito jaula de copa combat y bueno pues ya está débora vampiresa y bueno pues así ganamos la pelea Y ahora sí, ahora hay que recargar Bueno, pues no he recargado Seguimos Contra ese que en sí dio es antiguo de entrada Bueno, tiene la armadura de hielo Porque está Trasonia de guerra fría Bueno, ya estamos en uno Fuera Trasonia de guerra fría Vamos a cambiar de buenito Nos queda la angriana vampiresa Va a tener esta Débora A la venenosa Hacemos el uno Y ya es suficiente para ganar Ahí está Bueno, pues vamos a seguir Vamos a darle A continuar Y tenemos ahora de entrada Esa Sonya Blade Demolición Sonya Espada La pelea entre marido y mujer Bueno, pues ahí entró un Johnny Quiso entrar fuerte Quiso entrar fuerte y se quedó en nada Bueno, pues otra victoria más para nosotros Vamos a continuar 3500 moneditas Y tenemos aquí De entrada A ese Raiden Dios del trueno Que debería ser Dios del relámpago Dios del trueno No tiene nada que ver Porque el trueno es el sonido Que hace el relámpago Bueno, ahí se va afuera Ahí estamos contra el McFaraon Y te vamos a hacer un cascanioces Ah, que voy a meter a Juanito Pero bueno Vamos a meter a Débora Vamos a hacer uno Para envenenarla Si no la tumbamos Por lo menos la envenenamos Y bueno Pues ahí está La victoria Y creo que nos viene Otra recarga Vamos a continuar Ah, bueno Para el personaje de la próxima semana Os hace falta contar Con Kitana Kitana También la hay de plata Así que mínimo El desafío El normal Lo vais a poder completar Y bueno Más adelante en este vídeo Pues diré Quién es ese personaje De esa próxima semana Bueno Pues una vez recargado Seguimos Contra Milena Vampiresa Ah, mira que hay vampiros Nos dice Los enemigos Tendrán vida Para recuperar la suya Bueno Vamos a ir con Ese juento Jaula De Copa Combat El cascanueces El tolpapo Le vamos a dar Este otro Juanito Y bueno Pues ahí tenemos Otra victoria Ya vamos a continuar Y seguimos Contra Sonia Espada Clásica Otra pelea Entre marido y mujer Lo hizo demasiado pronto Pensaba que iba a venir En carrerilla Que vino Bueno Vamos a meter a este Trasca No hace que ir para afuera Que ya está En quino clásico Vamos a amenenarlo Y si no tumbamos Por lo menos Lo dejamos Pero lo hemos conseguido Tumbar Bueno Pues vamos a continuar Unas cuantas moneditas más Uy equipo Semidios Johnny Kay De Copa Combat Y Sonya clásica Vamos igual Bueno pues un cascanueces Entra nuestro hermano gemelo malvado Ahora cambiamos Ahora cambiamos De Johnny Y bueno Ahí ponemos El papo Ganamos Bueno pues vamos a darle A continuar Creo que nos viene Otra recarga Bueno y una vez Pues recargado Seguimos Contra ese Es un cero De guerra fría De entrada Aquí es el cascanueces Si no Si no Me dejó Y ahora cuando es alejado Lo hace Este Padito Venga Hombre Bueno pues Háselo a este Vamos a cambiar de Johnny Y aquí es el cascanueces Y este es nuestro hermano gemelo Malvado Bueno pues hacemos El uno Y con eso Ya ganamos La pelea Vale pues otra pelea Más a nuestro favor Le damos a continuar Y seguimos Pelea número 14 Takeda Ronin Kenshi Dios Antiguo Y ese Erron Black Pistolero Así que vamos a ir A por ellos Y si ganamos esta Ya nos ponemos en el ecuador De esta quinta torre Y bueno Hacemos Las canuces Dentro De ese pistolero Hacemos Las canuces Cambiamos De Johnny Ese es Para ganar Ahí está Y vamos al ecuador De esta quinta torre Bueno pues vamos a dar A continuar Vamos a ver Que bien ahora Cuatro mil moneditas Solo toma uno Si alguien de tu equipo Es noqueado Perderás la partida Bueno pues vamos a ir A por ellos Vamos a hacer Una técnica Muy kirikikosa Vamos a meter ahora Al otro Johnny Para que aturda Esa Milena Vampiresa Bueno Bueno Cascanosa Centro conejo Le vamos a dar Y vamos a meter Al de copa Combat Tomen todos los Cataplines Y ganamos La pelea Bueno pues ahora hay que Recargar Es lo malo que tiene Esa torre Que cada tres peleas Necesita recarga Bueno pues para esta pelea Número 16 Vamos a llevar a Débora Reina del enjambre Esa Débora venenosa Y a ese Juanito Jaula Ese doble Y bueno Vamos a ir así A esta pelea Y bueno pues ahí tenemos Al Juanito Jaula De copa combat Caramba No hay solo especie de attack Bueno vamos a hacer el castanioces Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Débora Débora venenosa Lanzamos veneno Ahí tenemos a Juanito Pues el tiempo Se nos está acabando Bueno pues ahí ya ganamos La pelea Bueno pues vamos a continuar Y vamos a cambiar Aquí a Juanito Jaula Por esta Débora Y bueno aquí vamos a empezar Pues con El de copa combat Bueno pues ahí tenemos Al lukamp Y nos llame antes Un menú por tres canoces Un menú por tres canoces Vamos a ir cambiando Yoni Y bueno pues ahí Entonces las ganas Se ganamos Bueno pues Débora Ha subido un puntito de nivel Se nos pone en el 59 Y seguimos Unas cuantas monaditas Bueno pues ahí tenemos A ese cano clásico De entrada Y vamos a ir a por él Bueno pues ahí tenemos Bueno pues ahí tenemos Carcanueces Dentro del pistolero Y bueno Vamos a darle caña Carcanueces Cambiamos de Yoni Otro Otro Carcanueces Para este Carcanueces Otro Camino de Débora Vamos a hacer el uno Que es suficiente Para ganar Pues ahí está Pues ahí está Otra victoria Bueno pues le damos A continuar Hay que hacer Hay que hacer una recarga Bueno pues la recarga No se pudo hacer Porque se quedó Cargando Y la perdí La perdí Así que tuve que hacer Un descanso Y vamos a ir Con estos Otra vez A por A por este equipo Y bueno Vamos a entrar En cuanto empecemos A meter al doble De Yoni Cage Para aturdir Al oponente Pues es una putada Porque se te gasta Y encima No te hacen La recarga Que si no Se puede recoger Que no se gastará Por lo menos Vamos a entrar A ver Como combat Contra este pistolero Joder Lo hice hace un año Y ahora Vienen a hacerlo Bueno Vamos a envenenar A esta Por lo menos Si no la tumbamos Se queda envenenada Bueno Podemos hacer Este Z-Takun Y debería ser suficiente En esta ya Pues no Bueno Pues con este ya Ganamos No sabía que eres tan fan No sabía que eres tan fan Bueno pues Tenemos otra vida Creo más Y aquí nos dice Desarmado El equipamiento De tus personajes Está desactivado Bueno Bueno Vamos a empezar Con el de Copa Con el de Copa Combat Hacemos el 1 Hacemos el 1 Y aquí nos viene Hacemos que casca nueces Se va afuera Casca nueces Vamos a hacer el 1 Se queda eliminado Y ahí ganamos Bueno, pues vamos a continuar Hagan 4.500 monedas Hace esta pelea así Con estos personajes que son los obligatorios Débora y Juanito Jaula Contra este equipo y a ver si hoy Nos funcionan Las recargas Porque obviamente ver los anuncios Pierdes las recompensas Y te tragas el anuncio para nada Ya he puesto un video ahí Para que lo veáis Y que me comentéis, también os pasa Creo que ha sido con esa nueva actualización Que se, que ha pasado eso Porque antes no pasaba nunca eso Ver los anuncios Y perder todas las recompensas A lo mejor que podía pasar una vez De vez en cuando Pero tan Pero 5 seguidas No puede ser eso posible Entonces así he traído más que pasado ya Pero cuando pierdes las recompensas No te das nada Y bueno, y que le tragas ahí Un anuncio de 30 segundos Que encima anda que son de 5 segundos No, no Pero los más largos No os quieres tanto Pues toma dos tazas Bueno, pues a ver si Ahora cuando Haya que recargar A ver si Si funciona Bueno, pelea número 22 Si no el desafío ayer Ya lo hubiera pasado Pero no puede por eso Porque Ves los Los anuncios Pero No te recarga Y luego ya Cuando hay como son 5 Nada más Pues Bueno, aunque serían 20 A 20 serían igual No te No te Cargaría Pero bueno Ahí se queda cargando Cargando Y por qué no va Porque Mortal Kombat A lo mejor no le interesa Que vaya Para que gastes armas Lo que yo creo Porque no tiene otra explicación De eso Y bueno Pues ahí Le damos Cambiamos de Juanito Y bueno Otra pelea ganada Vamos a dar a continuar Pelea 23 Vamos con los mismos Bueno Es que no Voy con los más fuertes Que tengo De este De este grupo Espero que los piden Bueno Vamos ahí Contra Ese Que no sigue Santivo Aunque Pasa deuda Yo creo que Me va a dar Para el pelo Bueno Bueno Pues le hacemos Al uno Porque si no No va a dar El poder Así que Envenenado Queda Y a este También Vamos a darle Veneno Bueno Ese se va Afuera Y a este Y a este Terminamos Bueno Pues vamos a continuar Y ahora a ver Si suerte Y si funciona Lo de las recargas O no Bueno A rezar Para que vaya A rezar Para que vaya Ya está tardando Demasiado Esto No me lo puedo creer No me lo puedo Creer Otra vez Lo mismo El mismo fallo Otra vez Esto ya Es pasarse Ya Nada Pues aquí Vamos a tener Que dejar el vídeo Porque No No quiere ir esto Así que nada Esto que no van Las recargas Pues bueno Pues vamos a tardar Más en hacerlo Pero bueno Ya están llenos Así que vamos A ir así Y bueno Pues las recargas No quieren ir Así que nada Amigos A tardar A hacer esto Cuando ya podrías Tú estar Ya terminado Pues no 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 quiere Mortal Kombat Que lo hagamos Bueno Bueno Ahí está La Sonya clásica Está La Débora Perdón La Jade Asesina Bueno Bueno Este no es el 2 Pero lo va a esquivar O sea que no está Igualito Bueno No me dejó cambiar Bueno Por cosa deberíamos ganar Y vamos a la pelea 25 Bueno Pues vamos a ver Aquí hay enfurecido Los enemigos recuperan poder Más rápidamente Bueno Pues ya los he equipado Los personajes Y vamos a empezar así Pero vamos a meter Al doble En cuanto entremos Bueno Vamos a ver Los personajes Ahí se recupera Hombre Un tumbado Entra Esa Sonya Vamos a meter A Copa Kombat Cascanueces 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 Para ganar Bueno Pues vaya Avanzando poco a poco Vamos a darle a continuar Y vamos a hacer la misma técnica Aquí estas peleas son De menos de Hay que ganarlas De menos de un minuto Para poder pasarlas Ya estamos en ese tramo Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a cambiar De Juanito Bueno Bueno Pues ahí Se queda Atontado Y aprovechamos Para Venir Cascanueces También Trae Nuestras Cascanueces Esa es Jugosis De veneno Y con eso Ganamos Bueno Pues vamos a ver Si las recargas Quieren ir A ver Si Si bueno No Vamos a probar Mira Pues ahora Si ha ido Menos mal Que ya Que ya Quiere ir Estaba Pensando Que no iba a ir Pero si Se ha ido Bueno Pues vamos a por ella Por Kenshi Kenshi Ronin De entrada Que no iba a ir y bueno, así tumbamos a ese bacaca y ya vamos a la pelea 28 tengo de entrada a la JID, asesina a Aaron Black Pistolero y a Sonya Blitz Clásica bueno, lo más peligroso es la asesina y nosotros vamos a ir con nuestra misma técnica metiendo a ese Juanito Jaula, ese doble bueno, ya se... ya se puso cachonda bueno, este Aaron Black lo hice mucho antes y la hace a la media hora después de que le di lo tumbamos metemos al de bola, echamos dosis de veneno y ganamos esa pelea vamos a la pelea número 29, la más difícil de todo el desafío, siempre lo digo en todos los desafíos la torre 5, la pelea 29 es la más difícil de todas bueno, pues ya ves lo que nos viene un equipo de guerra fría junto con un Kenshi Ronin bueno, lo peligroso no es eso el problema es que en el minuto tiene escudo de hielo y eso les protege un montonazo pero hay que hacerlo hay que hacerlo bueno vamos así cascanueces porque es que no le quitan nada de vida cuando ponen esos escudos vamos vamos a ponerle Juanito para que se hagan a este sumar duro vamos a lanzarle veneno vamos a ponerle Juanito y bueno estamos cascanueces y ahí ganamos la pelea bueno, pues vamos a la pelea final pero vamos primero a recordar quién es ese personaje o a decir quién es ese personaje del próximo desafío os he dicho que os hace falta contar con Kitana tanto de plata como bueno, con la de plata por lo menos podéis conseguir el normal así que si no tenéis a Kitana intentad comprarla y si lo tenéis pues intentad fusionarla porque os va a hacer falta vamos a ver quién es ese personaje de esa próxima semana pues es un personaje muy esperado por muchos y también por mí porque no lo tengo en Fusion X y es nada más y nada menos que esta Jace Clásica Señora del Bujutsu Jace Clásica tiene un 80% de probabilidad de aplicar ceguera con un especial ataque cada vez que un oponente falla un ataque Jace Clásica obtiene un 10% de aumento de velocidad durante 15 segundos acumulándose hasta un 50% los compañeros de equipo clásico son inmunes a las trampas bueno pues este es el personaje de ese próximo desafío y como he dicho hay que contar con Kitana para poder conseguirlo y bueno pues después de este desafío también nos va a hacer falta para el siguiente Noob Saibot así que tratar de conseguir un Noob Saibot porque para el siguiente desafío nos va a hacer falta y cuando hagamos el de Jade pues diré quién es ese personaje que viene para ese siguiente desafío pero al momento contar con Kitana para conseguir a Jade y también intentar ir consiguiendo un Noob Saibot si lo tenéis intentar fusionarlo y bueno pues vamos a ello bueno a ello no vamos a ver si recarga vamos a probar wow si ha recargado no me lo puedo creer porque como ya me estaba llevando tantas decepciones con eso pero bueno eso es lo que queramos que vaya bien bueno pues vamos a ir a por ese oro furia tigrar último jefe con esto si lo conseguimos completamos el desafío y bueno vamos a ir con Juanito Jaula de Copa Combat vamos a empezar con él y vamos a a ver que tal vamos a ver que tal lo voy a hacer ya ya hice ls bueno vale se ha quedado cerca lo voy a hacer luego me manejan y hace un momento de jaula y dice ahora que esta lejos lo voy a hacer Vamos a hacer el 2, nos ha caído todavía, bueno pues un cascar meses para terminar la pelea y dejarlo acá. Bueno, pues al fin, gracias a que han ido las recargas hemos podido completar el desafío. 54 almas, 27.000 monedas por tenerlo en Fusion X a ese Goro y 100 almas más por completar la torre número 5 de este desafío antiguo. Vamos a darle a continuar, nos dicen que lo hemos hecho en el Paraguay y que ya recojamos nuestros premios y ya hemos terminado el desafío. Bueno amigos, por aquí voy a despedir el vídeo, espero que os haya gustado, si ha sido así espero que den like, mandar un saludito a todos mis suscriptores, también un saludo especial para Gamers, que también tiene su canal de YouTube, también sube partidas de Mortal Kombat y de otros juegos. Bueno, pues os invito a que visitéis su canal, su canal es Gamers y ahí lo podéis encontrar en YouTube. Bueno amigos, por dicho esto, nos vemos en este vídeo, hasta la vista familia. Gracias.